Y dijimos, bueno, ¿por qué no podemos darle algo más rico a la gente? Tenemos una paella gigante, la más grande de Chile, de tres metros de diámetro. Y, ¿por qué no? Si hay ollas solidarias, también paellas. Una vez que se caliente, y vamos a ir abordando. Es la primera de estas dimensiones. Más de dos días de preparación. Doce chefs trabajaron en esta paella solidaria, en el terminal pesquero. Y quisimos llegar en esta oportunidad a aquella gente que está postrada, a aquella gente que tiene coronavirus, que no puede salir, a aquella familia más vulnerable de los espejos. Y esperamos que la disfruten con todo el cariño de los locatarios del terminal. Tener una gran paella para dos mil raciones y repartirle un rato más a los vecinos de la comuna de los pejos. El día comenzó a las cinco de la mañana y este disco de tres metros de diámetro, el centro de la atención de la misión, el centro de operaciones. Partimos prácticamente hace dos días, pero el día más fuerte fue el día viernes, que se preparó un poco de mise en place. Se fue cocinando algunas cosas, los choritos, para tener un poco preelaborado hoy día, para cuando funcionara la paella, la encendiéramos, tuviéramos algunas cosas prelistas. Antes del mediodía ya estaba lista. Mil seiscientas porciones para repartir. Camarones, cebolla, doscientos kilos de choritos, doscientos kilos de almejas, doscientos kilos de choromaltón, una cantidad, ochenta kilos de cebolla, ciento cuarenta, ciento cincuenta, más o menos kilos de arroz, longaniza, hasta vienesa. No hubo filas, la entrega fue delivery, aunque los vecinos esperaban algo más sencillo, más común, fideos o arroz. Pero no, tenían paella. Vamos a comer rico hoy día, que son cosas que uno no come, todo el tiempo, come otro tipo de cosas. Si es un lujo eso que le regatamos a la casa, pues no la esperaba nunca, primera vez, y que no sea primera y última, pues que sigan, pues que ya está necesidad en el pueblo. Buena, buena la iniciativa, porque en este tiempo está difícil la cosa. Sabrosa y con sentido. Una paella solidaria que prometen cada vez será más grande. La próxima vez el desafío es superar las tres mil porciones.